Yo creo que nosotras seis hemos sido mujeres tan señaladas que dijeron que yo era una mala madre, eso me... que fue uno de los temas por los cuales yo tuve como un enfrentamiento con Amara y yo a Sule la conozco desde el día que ella ganó en mis universos Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con una reina, una guapa y talentosa mujer, favorita de los hispanos Ella es un indomable y ya no me tardo más a presentar a Alicia Machado ¿Cómo estás Alicia? Hola, ¿cómo está mi gente bella de esa audiencia? ¿Cómo estás cariño? Gracias por este espacio para informarle y contarle a la gente e invitarlo a que este próximo 17 de agosto no se pierdan el gran estreno mundial de Secretos de las Indomables por esta plataforma que la está rompiendo que se llama Canela TV es totalmente gratis además Exactamente, no cualquier plataforma hace eso pero cuéntame acerca de Secretos de las Indomables porque bueno, estás con un elenco de primer nivel junto contigo pero cuéntame cómo fue esa convivencia con ellas Mira, increíble, esta es una invitación que nos hace Yuri a nosotras cinco, a estas grandes mujeres Pati Manterola, Amara La Negra, Zuleika Rivera y Ninel Conde y yo y nos invita a un sitio súper paradisíaco en Tulum es una hacienda preciosa a hacer como una especie de retiro entre espiritual y un retiro yo lo llamé al final como un retiro mediático porque yo creo que nosotras seis hemos sido mujeres tan señaladas tan criticadas, tan cuestionadas del mundo del espectáculo cada una en su diferente mundo que era también como una desintoxicación de todo lo que se dice de nosotras que muchas veces no hemos podido defendernos o no hemos podido aclarar las cosas desde la propia voz, del sentimiento del ser humano y no del artista entonces esta invitación fue mágica estuvimos en este lugar en Tulum precioso, la pasamos muy bien hicimos muchas actividades y dentro de esas actividades y esa convivencia de mujeres guapas, divinas todas fashionistas porque andábamos todas un trapo más bello que otro aparte de eso en ese proceso nos contamos muchos secretos secretos que a lo mejor a veces la audiencia dirá ay yo una vez escuché decir tal cosa de Alicia o escuché decir tal cosa de Yuri o de Ninel pero de repente esta invitación nos dio la oportunidad entre mujeres de sentarnos en una chimenea y contarnos oye te acuerdas la vez que dijeron que yo era mujer de no sé quién no pues eso me trajo tales y tales problemas o la vez que dijeron que yo era una mala madre eso me trajo tales y tales problemas o la vez que me atacaron con tales y tales cosas como lo superaste tú no pues a mí me tocó así y a ti te tocó de tal manera entonces secretos de las indomables es una confesión de mujeres maravillosas talentosas empoderadas pero también creo que es una bitácora para otras mujeres para inspirarse de si nosotras pudimos y nosotras hemos logrado ciertas cosas yo creo que todas las mujeres cuando estamos unidas también podemos lograr lo mismo oye Alicia y tú eres una mujer bueno siempre te hemos conocido como una mujer frontal y bueno estos realities también tienen su sazón pero en este caso ¿cómo fue? hubo supongo algún enfrentamiento también con alguna ¿cómo lograron llegar a un acuerdo? con Amara la Negra ¿cómo te llevaste? mira bien con todas obviamente hubo momentos en los que en los que nos gana obviamente el temperamento pero algo que yo descubrí por lo menos yo y creo que mis compañeras también como que nos dimos cuenta de eso es que por ejemplo en el caso de la maternidad ¿no? que fueron uno de los temas más delicados para mí que fue uno de los temas por el cual yo tuve como un enfrentamiento con Amara porque para mí ser una madre soltera latina actriz famosa en Estados Unidos con una hija méxico-americana ha sido difícil no ha sido fácil porque el hecho de que yo sea una persona famosa no quiere decir que yo no sufra de discriminación o no sufra de xenofobia como yo digo o sea yo tengo todas las palomitas para ser una mujer señalada o discriminada en este país ¿no? mujer, latina, famosa reina de belleza beauty queen madre soltera mexicana o sea tengo todas las palomitas ¿no? y mis compañeras también han vivido situaciones similares por ejemplo con Amara me pasó con ella el tema de que claro ella ahorita apenas está empezando a vivir eso porque tiene unas princesas unas gemelitas hermosas de un añito y medio mi hija ya tiene 15 años en 15 años me han pasado muchas cosas ha sido para mí un tema entonces ahí tuvimos como que ella no porque eso no es así porque yo a mis hijas no sé qué le dije tú hablas así ahorita porque tus hijas tienen año y medio bebé pero deja que tú agarres más fama deja que tú todavía te vuelvas más ícono y encima de eso empiezan los niños a los 5, 6, 7, 8, 9 años a preguntar pendejadas entonces cómo manejar esa dualidad y yo en el tema de la maternidad soy como muy apasionada entonces ahí hubo ahí un tema pero ya después tienen que ver el show oye y Zuleika también tiene el carácter fuerte cómo fue estar con ella porque Zuleika pero Zule Zule es mi hermana aparte nosotros somos colegas de coronas las mis universos siempre somos como los mazones somos entre todas somos como hermanas y entonces compartimos eso ella y yo y yo a Zule la conozco desde el día que ella ganó el Miss Universo yo soy más grande que ella soy su hermana mayor entonces así nos tratamos y nos queremos mucho pero sin embargo más bien Zuleika me tocó más bien a mí me tocó en varios momentos ser aunque la gente me ve como que tengo un carácter fuerte pero no te creas tú que aquí las 6 son de armas tomar porque más bien a mí me tocó intervenir varias veces Zuleika que no se peleara con Amara Amara que no se peleara con Ninel ¿no? Ninel es muy tranquila pero también pues todas ninguna de las que están ahí son como dicen en México ninguna pera en dulce ahí cualquiera de nosotras 6 para estar donde estamos hemos sido mujeres con mucha con mucha temple con mucho carácter con mucha fuerza ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!